El sol ya despunta en Alacón. Los burillo van a ver cuántas ovejas han parido esta noche. A ver qué sorpresas les esperan hoy. Creo que ha parido esa. O no ha parido esa y el cordero va por ahí, no es de ninguna. Me tiene madre. ¿Y cuántas metriste salgan? ¿Qué son esas? No sé, las que quisieron entrar. Vale, vale, venga. Venga, tira. Pues que están pariendo a todo el parir y pues acabamos de llegar. Ahí va el spray. Y pues vamos a dar vuelta a ver lo que hay. Esto no lo deja aquí, capullas. Vale, ahí hay un corderete. ¿Eso de cuál es ya? ¿Lo coges tú o...? ¿Te ha parido alguna aquí? ¿Cuántas han parido ya? Pues van unas 70 y hoy no sabemos las que habrán parido. Y aquí hay una trasfugada que no tiene madre. Ven aquí, corazón. ¿Eso se ha dado adentro? Ya, se ha salido. ¿Tetar ha tetado? Chico listo, entonces. Si la sacamos un poco... Pon la valla y sacamos estas pocas. Espera, espera. Pon la valla. Que no se escape. Mira, a ver, no haya salido algún cordero. Caray, va aquí un arriesgo como un corderete. Ah, ¿no ha parido la grande? Oye, yo pensaba que me iba a parir esa. ¿Cuál? Ahí está. ¿Va a parir? No. Mira cómo alza la coda. Vamos a parir ya por la tarde. Sí, pues eso, que va a parir pronto. ¿Me haces unos nudos? Me cago en la leche que hay nudos más, eso es tío. No te estreso. No discutáis, que es pronto. Cuidado, cuidado, que salen. Espera que van a salir. Cuidado, cuidado. Cuidado vosotros, nosotros estamos en sentido contrario a la estampida. No, no, aquí solo hay ovejas que no han parido aún. Entonces, como estas sabemos que no han parido, las sacamos para que no encorde. A ver, que aún quedan más dentro. Cuidado que ahora van a salir, porque de aquí veis que hay muchas aún. Pues en plan, de aquí aún hay ovejas que no han parido, lo que pasa es que para que no estuvieran aquí tan pretas y nos agobiaran, pues hemos sacado esas pocas y ahora vamos a sacar las que falten por parir y dejar a mor dentro las que hayan parido. Así que, cuidado que van a salir como fielas. Son buenas, a nosotros nos respetan, Raquel. Buenos días, gordito. Buenos días, gordito. No jodas que ha parido esta tres. Que no, yo pienso que no. Pues está con los tres. El otro día parí una tres, pero sabemos que son los tres de ella porque se quedó sola en la nave pariendo y cuando lleguemos había tres corderos. Pero ahora, ¿qué pasa? Que al llegar por la mañana, acá han parido haciendo la madre y no sabe si es que ha robado el cordero o el que ha pasado aquí. No, esto no es donde está. Esto es imposible. Eso, Jorge, que entre luz. No me jodas que nace tanta noche. Esta es la que me parió ayer a última hora. ¿Igual ha tetado algo? No sé, mira a ver. Sí, sí, ha tetado. ¿Ha tetado? Sí. Vale, ha tetado. ¿Está abierto eso? ¿Y cómo tiran los calderos? Yo qué sé, porque no quería estar ahí quieta. ¡Hala, ahora todas! ¡Cuidado! ¡Hala, hasta luego! ¿Ves cómo son inofensivas? ¿Ese se han parido todas, pues? Pues no lo sé, hasta ahí arriba no he llegado. ¡Hostia, quién ha parido! ¡Oh! La cabra... ¡La mancha! ¡La mancha! ¡Uy, tía! ¡Tira, tía! ¡La mancha! ¡Tira! ¡Uy! ¡Uy, del palomo! ¿Del palomo? ¡Qué mancha! ¿Qué será? ¡Mancha! ¡Hala, vaya por Dios! Es cordero. Cordero, mejor. Se lo va a dejar para vida. Es que lo que más, si es cordero, lo que más me gusta dar para vida. Me ha trompao. Me ha trompao. ¿Por qué estás tan contenta? Porque esa oveja es mi oveja mancha, es la que me guía el ganado. Y ayer ya vi que va a parir. Me ha parido. Venga, vamos a ver a aquella y la sacaremos allá afuera. Vale, vale. Aún hay que ir a mirar a la nave, ver las que han parido en la nave. Vale, entonces, aquí ya no hay ningún problema. Vamos a mirar a ver si no va a ser que haya parido alguna otra allá adentro. Allá afuera. Allá afuera. Claro. ¿Sacamos estas o...? Déjalas. Antes de eso vamos a segurarnos. No. No. ¿Qué? Estamos mirando a ver si hay alguna res parida aquí. ¿Cómo las distingues de tan lejos? Pues porque suelen ir manchadas. Aquí no hay res paridas, ¿eh? No. Las grandes han parido, las tampoco. ¿Eh? Que no. Aquí no hay res paridas. Son todos de esas. Tira para allá, para allá. Cuidado, para allá que os sacáis estas. Cuidado que van a salir estas. ¡Hala, burras que sois! Tarea beniquitada. A por otra.